En la frontera de Nogales, un grupo de estudiantes ha estado circulando una convocatoria para llevar a cabo una manifestación afuera de las instalaciones del Instituto Federal Electoral. Todo esto para pedir transparencia, ya que se dice que se realizó un fraude. El vocal ejecutivo del segundo distrito del IFE dio su punto de vista y dijo que el proceso electoral se llevó con total transparencia, ya que los representantes de los diferentes partidos políticos no presentaron ninguna queja o denuncia sobre el desarrollo de los conteos y registro de actas. Yo considero que en todos los distritos y en todos los consejos del Instituto Federal Electoral, también de los consejos locales y el Consejo General, están los representantes de los partidos políticos, que mayor transparencia quieran. Con el fin de garantizar seguridad y orden en las instalaciones del IFE, ya se encuentra personal de seguridad pública, así como elementos del Ejército Mexicano, resguardando las instalaciones, por lo que se espera que esta manifestación se desarrolle en forma pacífica. Las autoridades de seguridad pública ya están notificadas y avisadas de esta situación y ellos, porque como les he dicho y se los repito, la autoridad únicamente puede hacer aquello a lo que expresamente la ley le permite. Tenemos miembros del Ejército Nacional aquí, en fin, pero yo no creo que haya alguna causa, alguna situación de que justifique esta movilización si todo se ha hecho, ¿verdad?, de acuerdo a los principios de imparcialidad, de legalidad, de objetividad, de certeza e independencia. De Megacanal Nogales, Guillermo Zabaleta.